Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video especial sobre las cámaras IP, audios de dos vías. ¿Por qué les digo especial? Porque yo no he encontrado en internet mucha información sobre cómo se instala, cuál es el diseño, qué tipo de micrófono puedo poner, qué tipo de parlantes puedo poner, etc. Les comparto mi número de mi WhatsApp, estamos en Guayaquil, Ecuador, somos una empresa que se dedica especialmente a todo lo relacionado a la videovigilancia. Si necesitas una cotización, una visita técnica, una asesoría, me puedes escribir. Tengo una cámara, esto es en la vida real, tengo una cámara de marca Dawa que me permite, es bidireccional, significa que puede salir audio, pero a través de unos parlantes externos, no son como las cámaras, llamémosle sencillas, las baratas que vienen hasta con audio, micrófono, o vienen con el audio e incluye un pequeño parlantito. En este caso, va a salir unos parlantes externos e ingresa el audio por medio de un micrófono externo. Compramos la cámara y se nos vienen algunos conectores y nosotros no sabemos cómo se instala. C, que es una cámara costosa, que es muy buena, graba 30 frames, pero no sé cómo armar esta parte. Entonces, tenemos uno de los conectores que es RCA, es un audio de entrada, tenemos un conector RCA que me dice audio de salida, inclusive viene con alarma, con alarma. En este video no vamos a ver lo que es alarma. Y sé que va a conectarlo, a añadirle es un micrófono. Puede ser de diferentes tipos de micrófono, ¿no es verdad? Diferentes tipos de micrófono, pero en sí no sabemos cuál es el mejor. Esa es la pregunta clave, ¿no es verdad? Queremos saber la sensibilidad. Por lo general, un micrófono externo omnidireccional de alta sensibilidad, viene con los cables, no viene pegado, conectado, el RCA. Ya, te lo viene suelto, ya que puede utilizar para diferentes tipos de instalaciones. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que la relación es de 85 dB. 85 dB. Si yo comparo con el micrófono tradicional, es un micrófono externo, pero apenas tiene un 35. El uno tiene 85 y el otro 35. Significa que el de aquí tiene mayor alcance. Más alcance de lo que viene a ser el sonido. Bien, entonces, tengo un audio. Este es el que yo tengo, que es un micrófono omnidireccional de alta sensibilidad, parecido a este, y yo lo deseo es colocar en la cámara. Yo lo quiero colocar en la cámara para que me capte mejor el sonido, más distancia. Entonces, yo cuando recién lo vi, no me dice nada con respecto a los colores, no me dice nada con respecto a los colores, no sé cuál es fase, cuál es neutro, cuál es audio, y se me ocurrió abrirlo. Si se dan cuenta, aquí tiene una tarjetita más grande comparado al micrófono tradicional, no es verdad que casi ni se ve la tarjetita aquí. Y yo veo que me dice que el rojo es el positivo, o fase, el neutro es el negativo, y A, el audio es el de color blanco. Entonces, el objetivo final es que mi micrófono de alta sensibilidad sea conectado y funcione de forma correcta con la cámara. Si funciona y funciona muy bien, muy bien, y se alcanza a una buena distancia. Entonces, yo sé que los colores me van a indicar, y me está indicando que el rojo es el positivo, negativo y audio. Yo lo que lo hice fue a través de una bornera, yo uní una bornera. El micrófono tiene que ser encendido. Entonces, para encenderlo, necesito una fuente de 12 voltios. Yo la puedo colocar aquí como que fuera un DC positivo, negativo, y le puedo haber conectado. No es verdad. Pero, ya vamos a tomar en cuenta algo. El algo es que yo me percato que estoy pasando un cablecito, aquí lo que viene a ser de un cable de audio, propio de audio, que es mucho mejor que el cable UTP, yo le estoy pasándole también es al neutro. Entonces, tengo la cámara, tiene un conector RCA de audio de tipo de hembra. Tengo el micrófono, que sabemos que tenemos un cable audio, fase y neutro. Pero siempre para cerrar el circuito necesito es lo que es la fase, cerrarlo con el neutro. O el audio, cerrarlo con el neutro. El audio prácticamente viene a ser en otra fase, como una fase 0, una fase 1. Entonces, tenemos aquí, coloco simplemente un DC de tipo hembra, para conectar acá la fuente. Le pongo positivo y negativo, y le paso positivo y negativo, y encendería. Pero me doy cuenta que solamente tengo un solo cable para el micrófono, que viene a ser el audio, ¿verdad? Pero, como comenté, tienen que cerrar el circuito, y voy a conectarlo, es a un RCA de tipo macho. Este RCA de tipo macho tiene positivo y negativo, positivo o negativo. Y, él espera o aspira que tú le ingreses dos cables, para poder retornar los electrones. ¿Por qué? Porque cuando llegan los electrones del audio, él tiene que retornar también. Si no, no te va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, por ese es el motivo, que yo le estoy colocando el cable de audio, ¿verdad? Este es el positivo, y este viene a ser el negativo, que yo le estoy conectando a negro. En este caso, ¿qué viene a ser es neutro? Yo le conecto a neutro. Para poder hacerlo, es funcionar, y funciona correctamente. Entonces, haciendo un resumen, tengo el micrófono unidireccional de alta sensibilidad. Lo voy a encender con el positivo y el negativo, a través de una DC hembra. Le conecto a la fuente, y me enciende. Pero me precato que el blanco, que es el audio, va solo, y yo necesito cerrar el circuito. ¿Cómo lo cierro? Lanzando o colocando el cable de audio, en este caso el negativo, que es neutro, lo mando a neutro. Tenemos diferentes tipos de micrófono, como conversamos. Pero también podemos tener este tipo de micrófono que ya incluye, que ya incluye el RCA. Pero yo voy a tener, llamémosle el inconveniente, que voy a tener de los dos mismos lados. Tanto del lado del micrófono, como del lado de la cámara, voy a tener un RCA de tipo hembra. Entonces, yo necesitaría es colocar en un adaptador RCA de macho para poderlo. Esto es más sencillo, pero no son micrófonos de alta sensibilidad. Con respecto a la salida, estas cámaras, llamémosle que son, yo le puedo añadir unos parlantes de mayor fuerza. Significa que yo a través del celular, yo puedo llamar la atención a una persona. Puedo comunicarme a través de la misma cámara, utilizando los parlantes. Dependiendo de los watts o de la potencia de los parlantes, viene a ser, llamémosle, la fuerza que puede tener. Sabemos que tenemos un tipo de conector. Normalmente, actualmente, nos vienen los parlantes con USB o este tipo de jack. Este tipo de jack, que son un poquito más grandes. Estos son los jacks que puedo encontrar normalmente en lo que es audio. Pero nosotros, en los parlantes, encontramos este. Este jack, con dos líneas. Con dos líneas. Este es un jack balanceado, estéreo. Tiene dos líneas. Eso es lo que significa las dos líneas. No vamos a entrar en este detalle. Pero, también me va a encontrar la sorpresa. Que voy a tener, es los dos conectores del mismo tipo. Con respecto, es al audio. También de tipo hembra. Hembra, en lo que es la cámara. Y macho, con respecto, es al parlante. Entonces, yo necesito, es un adaptador jack mono, hembra, ARC macho. Eso, ¿dónde lo encuentras? Eso lo compras en las electrónicas. Espero que te haya gustado este video tutorial. Que las cámaras, llamemos de gama alta. Te va a permitir que tú le coloques un parlante y un micrófono a tu gusto. Por lo general, uno compra ese tipo de cámaras cuando vas a colocar micrófonos omnidireccionales de alta sensibilidad o parlantes. Para que se pueda escuchar a una mayor distancia. Espero que les haya gustado. Saludos de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de visitar mi página web. Que en estos días voy a actualizar nuevos firmware.